vamos a estar como hora y media o dos horas veo que es otro nivel hola, hola aquí estamos, miren, haciéndole otro nuevo video ya llegando a la ciudad de Cayala miren, ya viste a Locatracho se vino a Guatemala, a la ciudad de Cayala miren aquí andamos conociendo y pues, que se también conozca, disfrute de nuestros videos miren miren aquí, que bonito esto como dicen, como dice él es otro nivel y es cierto es otro nivel, miren ya anduvo la Galiba ya anduvo la Galilea muy bonito para que se llenan la noche Maxime, viernes o fin de semana vamos al parking llegamos aquí en Berlín llegamos aquí en Berlín llegamos aquí en Berlín llegamos aquí en Berlín si hay parqueo va si hay o no hay dos, ah bueno con uno, no, con uno acá vemos dígale ya ya vio si, ahora está ¿por dónde estará? a la vuelta, a la vuelta muchas gracias está de miedo esto miren, miren los carros si, uy, solo de marca, dijo hasta las motos miren, lo hicieron las motos de aquí a donde allá solo de marca aquí es cosa de billete solo de marca tochoya dijo aquel sí, aquí están los dos que dijo el señor de chachacha mi dios es un lugar muy de lujo aquí nada más mirar como el chinito bueno ahí estamos vamos a bajarnos entonces para seguir el tour hemos llegado a nuestro destino vamos a ver muy bonito ¿sabes a qué mascarilla aquí? no me la puedo poner al otro entonces miren aquí estamos en la ciudad de Cayela Cayela muy bonito muy bonito miren entonces comparta ahí suscríbase y denle like a nuestros videos toque la campanita de las notificaciones para que pueda hacer para que pueda ser usted uno de los primeros en ver los videos que subimos día a día no me la puedo poner al otro no me la puedo poner al otro una que una que quien quiere póngale el gorro y la chamarrita de donde pones no sé a quien estamos mire mostrándole conociendo pues ven porque yo lo sigo porque yo no conozco yo no conozco aquí está otro nivel dice él claro que sí se nota por donde vamos a ver La ciudad de Buenos Aires A los catrachos vino a callarla, mire. ¿Andas igual a mi? Yo también ando así. Entonces aquí andamos mostrándoles lo que es la ciudad de Cayalá, andamos dando un pequeño tour por todos estos edificios, miren qué bonito. ¿Tienes acá la chamarra? Se la voy a dar a la niña, que se la tapen bien. Tengo cuidado de sacarla porque hay que ver más cosas. Ya le tenía que ponerle a la niña. Está demasiado velado, la niña está demasiado velado. No sé. Señores, miren lo que ha traído. Vamos. Vamos lo que queremos. Kimberley. Si nos gusta, dicen. Está bonito. Está super. Pero vamos primero donde dice él, allá Aurelia. Vamos a venir a la sesión de fotos de la quinceañera. Entonces, miren qué bonito. Disfrute ahí. Vamos. 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 Vamos a grabar la cebra. Marajosa de Tur, miren en la ciudad de Cayalá. Marajosa de Tur, miren en la ciudad de Cayalá. Y vamos a seguir con más. Entonces, hasta un próximo. Bendiciones. Miren en la ciudad de Cayalá. Miren en la ciudad de Cayalá.